Díjalo el talento Brrrr Pero dime capo en los intocables, soy iluminati Yo estoy preso, yo no estoy muerto, cabrón Felicidades como mañana Brrrr Nosotros somos los que tenemos la puta caña prende a fuego, oíste, cabrón Nosotros somos los perganes, huevo puta, huevo a caña, madre Fuletazo por la gente